Música Música Ojo por ojo, sangre por sangre Ojo por ojo, sangre por sangre Música Música Me dicen es matador y eso es lo que sos Matando y matando lo que no tiene vos Matar y matarlo, no para diversión Llamando tu espada en el corazón Las tablas han cambiado y te toca a ti Luchamos por la tortura de yo A mi vino, andate en el cuidado La venganza, el cuento hasta La pizona siempre, aunque nos peta Chaciendo en tiempo para parar La paz, la tortura preparate a pagar Nos siguen violando sin ninguna La sol liberación, mi multicia unicazú Luchan Ojo por ojo, sangre por sangre Ojo por ojo, sangre por sangre Ojo por ojo, sangre por sangre ¡Suscríbete al canal!